Música Entre nosotros nos encontramos con el nuevo campeón de la UWA, el señor Argo. ¿Cómo se encuentra, profesor? ¿Cómo se siente esta noche tras esta gran victoria, no? La verdad me siento muy contento, contentísimo. El campeonato Welter UWA es el sueño de toda mi vida. Yo cuando comencé en esta carrera de luchador hace 30 años, pensé siempre en este campeonato y la verdad veía muy difícil tenerle un día en mi poder y afortunadamente, gracias a Dios, aquí lo tenemos. Una batalla por un campeonato como debe de ser. Arras de lona, cuerpo a cuerpo, de tú a tú. ¿Cómo sentía Dogman en ese aspecto? No, mis respetos. Dogman es un luchadorazo. Un luchadorazo. Es la sangre joven que viene empujando fuerte y que viene con bases, porque es una de las cosas que los nuevos luchadores han perdido por lo que sea. A veces las clases ya no son igual, pero esto es la base de la lucha libre. Y Dogman trae la vieja escuela. Es un luchadorazo. Mi reconocimiento, mis respetos para el campeón. Pero esta noche me tocó ser mejor yo. ¿Algún mensaje que tenga para Dogman ya para terminar esta entrevista? Agradecerle la oportunidad. Él como campeón me dio la oportunidad y decirle que estamos listos para la revancha. Así como él me concedió la oportunidad de disputarle el cinturón, igualmente tenemos palabra y aquí está el cinturón para concederle la revancha a Dogman. Muchas gracias. Y amigos de Lucha Libre, entre nosotros, él es algo campeón de la UWA en peso welketer. Continuamos.